Música Quisimos hacer un camino desde que un alumno o una persona como ustedes, como nosotros, busca trabajo hasta que lo encuentra. Entonces la primera sesión tiene mucho que ver con conocerse, ver de qué forma puedo construir un currículum. Y luego la segunda sesión se va a tratar de que una vez que consigo esta entrevista de trabajo, cómo quedo trabajando. Y la tercera sesión es cuando yo ya estoy trabajando y cómo puedo ser exitoso también en ese trabajo, moldear mi empleabilidad hacia el objetivo que yo quiero. El taller de apresto laboral del DUOC UC ha sido una gran oportunidad para nosotros como establecimientos educacionales técnicos profesionales para poder ayudar a nuestros estudiantes a iniciarse en el mundo laboral. Entonces esto a nosotros nos ha servido muchísimo para poder orientarlo, acompañarlo incluso replicar algunos de nuestros talleres que hemos aprendido acá en DUOC con nuestros estudiantes de tercero, de cuarto medio de la educación TP en cada uno de nuestros liceos. La oportunidad ha sido maravillosa porque hemos podido venir desde las regiones y nuestros estudiantes a pesar de estar lejos de Santiago han podido también tener el acceso y la oportunidad de estos nuevos conocimientos, todo lo que tiene que ver con el apresto laboral en el año 2019. Mi expectativa al llegar a este taller eran bastante altas porque quería yo potenciar mis competencias profesionales y de hecho lo he logrado harto en relación a los diferentes temas que han habido. En primera instancia el cómo enfrentar el día a día en la vida, cambiar el chip, el saber que lo que uno está haciendo tiene una trascendencia, también el mirarme hacia mí. Cada persona es una marca registrada y que ojalá en lo posible esa marca registrada sea creíble, que es lo más importante el día de hoy. La verdad es que para mí ha sido una sorpresa el taller. Me encontré como con un espacio nuevo, una propuesta muy interesante de entrar en uno mismo para poder así mirar lo que se puede hacer con los estudiantes. Por lo menos a mí no me hubiera tocado en un curso de esta naturaleza que las personas fueran como movilizadas desde lo interno, como cuestionadas en un nivel, como eres feliz, estás haciendo lo que te gusta, tú puedes aportar desde ese lugar a que tus alumnos, tu equipo también pueda tener un cambio. Después de estas tres jornadas lo interesante es ver que las necesidades son transversales. De Arica a Punta Arena, todos los profesores que nos visitaron, había una transversalidad desde las necesidades de que ellos en su trabajo de día a día con estos nuevos alumnos, que claro, a tres generaciones, cuatro generaciones de distancia, a veces cuesta entenderlo. Pero también está la motivación que ellos tienen por querer, una, aprender. Dos, el querer que sus alumnos sean más. Y tres, el poner en práctica todo lo aprendido.